Esta jornada al máximo como se debe al momento registrándose 20 grados centígrados mayormente nublado. Mucha precaución para el día de hoy porque se estarán presentando nubes bajas de manera como niebla. Así que por favor a tomarlo mucho en consideración y conducir sobre todo con mucho cuidado. A partir de las 12 del mediodía la temperatura empieza a tornarse más cálida como días anteriores. Nada nuevo hasta el momento reportando hasta los 32 grados centígrados posteriormente para terminar la jornada. Con un descenso de 22 grados centígrados. A partir de la tarde como lo comentaban mis compañeros se pueden llegar ya a sentir esos cambios en cuanto a las condiciones de cielo. Pueden estarse presentando lluvias de manera localizada en diferentes sectores y de manera ligera a moderada. Porque ya se vienen cambios importantes y es aquí como le comento que el día de mañana ya se vienen estos cambios importantes que he estado comentando. Una máxima que llegaremos apenas a los 22 grados centígrados. Una mínima de 16 y la lluvia se hará presente. Esto se extiende también para el sábado o domingo. Las temperaturas siguen en descenso también como puede observar para el día sábado. Una mínima de 16 máxima de 18 para el domingo. Una máxima apenas de 17 lunes, martes también oscilando. La máxima de 17 a 20 grados centígrados. La lluvia aquí es un tema muy importante. Así que si usted tiene planes para este fin de semana por favor a considerarlo. Si no, a prepararse bien porque se estima que a partir del sábado o domingo es cuando estemos experimentando estas lluvias de mayor intensidad. Posteriormente se extiende también ya un poquito más moderado pero sigue haciéndose presente. Pues estas condiciones son bastante benéficas para este déficit de lluvia que estamos experimentando. Algo la verdad que sí nos está sorprendiendo noviembre porque por lo general es muy poco probable que llueva. Y sobre todo que siga tantos días de manera constante.